Los mods. ¿Qué haríamos sin los mods? Estas modificaciones en los juegos que nos permiten disfrutar cosas geniales, curiosas y a veces algo turbias. Pero no pasa nada, porque estas modificaciones pueden hasta revivir un juego, por tantas cosas que puedes hacer en un juego con mods. Y como les gustó el último video de mods de Resident Evil 4 Remake Demo, hoy les voy a traer otro top de mods, y esta vez no serán 7, serán 10 mods. Y de la versión completa de Resident Evil 4 Remake. Así que, acomódate, busca algo de comer para que podamos empezar. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué me estás viendo de esa manera? Como decía chicos, el de las of us en PC es un poco diferente. ¡Descargué Super Mario Bros. por Cuevana! Pero está un poco raro, ¿no? Señora Ashley, usted se ve hermosa esta vez. ¿Por qué será? Con que está muy buena la nueva película de Caballeros del Zodiaco. ¡Esperen, esperen! ¿Alguien me puede decir por qué Ashley se volvió venezolano? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! Ahora sí, ya. Empezamos con... Los 10 mejores mods de Resident Evil 4 Remake. Número 10. JJ Original. Sabemos bien que en este Resident Evil 4 Remake han sido eliminados algunos enemigos. Y JJ es uno de ellos. No fue del todo eliminado, sino es más bien, fue reemplazado por este cerdo de acá. Pero si la verdad extrañas al gran JJ Original, con este mod podrás retroceder al Resident Evil 4 Original. Y ver nuevamente a este enemigo. JJ reemplazando a su reemplazo. ¿Entendieron? Reemplazando al reemplazo. ¡Haces otro chiste como ese y te vas de aquí! Ya, ya, pues. Vamos al siguiente. Número 9. Ojos del Doctor Salvador. Uno de los enemigos más icónicos y más aterradores del Resident Evil es el Doctor Salvador. Y más con este nuevo diseño, que no niegas que sí da mala espina. Pero si quieres pasar a algo más gracioso, este mod les cambia los ojos al Doctor por unos más bonitos. Ahora no saltarás del susto. Si no, te puedes reír de lo gracioso que puede ser huir de un Doctor con ojos locos. Muy simpático el Doctor. Número 8. Raiden Jack. No me tiren hate, porque realmente no conozco mucho del personaje. Solo sé que es de Metal Gear Solid. Pero puedo decir que es una skin muy guapa y llamativa. Y por esto lo incluí en este top. Sustituyes a Leon por este skin de Raiden. Y puedes rescatar a Ashley como todo un caballero del Zodiaco. Sí está interesante pasar el modo historia con este skin, eh. Porque la verdad sí está muy guapa. Lo dije y por eso lo metí en ese top. Número 7. Ashley traje de Ada. Si eres uno de los que les gusta a la parejita, Leon y Ashley con este mod lo podemos hacer realidad. Ya que le puedes intercambiar la ropa a Ashley con la de Ada. Y así Leon se interesará en ella. Con solo verla se va a enamorar. Un mod simple pero interesante. Porque si se le ve bien a Ashley. Y eso no hay que negarlo. Número 6. Krauser. Krauser es uno de los personajes más icónicos y recordados de Resident Evil 4. Y usarlo en los mercenarios si era todo una experiencia. Y sé que a más de uno les pareciera genial usarlo en el modo historia. Y sí, déjame decirte que si se puede. Este mod te permite cambiar el skin a Leon por la de Krauser. Y no solo eso. También podrás obtener las animaciones de combate originales de Krauser. Este mod es muy interesante. Pero ¿te imaginas que pudieras jugar con el brazo de Krauser usándola como técnica especial como los mercenarios? Pues déjame decirte que esto no se puede. Realmente si se pudiera hacer eso en el modo historia. Si estaría muy chetado en el juego. Pero la verdad no sé cómo se podría incluir eso en un modo historia. Pero si es una buena idea. Tal vez se vea un mod del brazo de Krauser próximamente en el modo historia. No solo te traigo mods de skin o de apariencia. Sino que también te traigo mods que te ayudarán y te facilitarán un poco en lo que es el gameplay. El multiplicador de ítems. Este mod te multiplica los recursos que hayas creado. Esto te puede dar incluso más municiones de lo que te da el juego normalmente. Lo genial de este mod es que es una ayuda pero no muy exagerada. Te ayuda a tener más municiones y así no preocuparte de gastar muchas balas. Ya que tendrás una manera fácil de crearlas. Como dije tampoco es que te creará 13 stacks de municiones. Pero si es una ayudita extra que te ayudará en las dificultades más difíciles. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Es simple pero si es de mucha ayuda. Número 4. El Chapulín Colorado. Los Estados Unidos tienen a Superman. Los de Japón tienen a Goku. Pero los mexicanos tienen al gran Chapulín Colorado. ¡No contaban con mi astucia! Uno de mis personajes favoritos de la infancia y un gran héroe. Este mod te permite cambiar el atuendo de Leon con el atuendo del Chapulín Colorado. Y así realmente será un rescate serio de Leon a Ashi. Este mod si está divertido por si quieres pasar el juego de una manera más cómica. Más si este personaje es de tus favoritos. Número 3. The Last of Us. ¿Y quién dice que necesitas comprar el nuevo The Last of Us si puedes jugarlo acá? Podrás revivir las aventuras de Joel y Ellie en Resident Evil. Este mod cambia a Leon por Joel y Ashley por Ellie. Donde podrás revivir las aventuras de estos dos personajes. Aunque sean distintas historias, sí se asemeja a la parte de querer rescatar a alguien. Y estos bien podrían reemplazar a Leon y a Ashley. Puede ser una combinación muy interesante. The Last of Us. Número 2. Super Mario Bros. Si pasarte el juego como el Chapulín Colorado te parece divertido. Creo que este mod es aún más divertido y definitivo. Este mod te permite jugar con los personajes de Super Mario Bros. Ya que la película fue un éxito. Podrás revivirla de una manera más terrorífica en la historia de Resident Evil. Este mod cambia muchas apariencias. De personajes, subjefes y villanos. Por personajes de Mario. En sí, son varios mods. Pero si los complementas muy bien. Te saldrá un juego muy divertido y muy interesante. 3G. Hay que rescatar a la princesa. Y hay que derrotar a Bowser. Chupa el perro Mario. Número 1. Up Game Start. Este para mí es uno de los mejores mods. Que hay en Resident Evil 4 Remake. Porque de verdad, sí es muy útil. Y no solo útil. Demasiado útil. Este mod te permite iniciar el juego. Ya con un armamento más especializado. Realmente, vas como un agente secreto a rescatar a la hija del presidente. A ver, a ver. No nos engañemos. Yo, si iría a rescatar a la hija del presidente. No iría con esta pistolita. Aún sabiendo todo lo que pasé años atrás. Por obvias razones, si iría con algo así. Por si acaso. Este mod no está muy real. Porque de verdad, ese armamento sí no usaría a alguien que rescatara a la hija de una de las personas más importantes del mundo. Pero en fin, videojuegos. Este mod te permite llevar dos opciones de armamento. Y puedes escoger la que más te guste. Según el que elijas, portarás ese armamento. Desde el inicio del juego. Tienes dos opciones. Si se te está haciendo muy complicado pasarte a las dificultades más difíciles. Esta es una buena opción. Y para mí, es uno de los mejores. Y por no decir el mejor mod que hay en Resident Evil 4 Remake. Y así, hemos visto 10 mods que hay en Resident Evil 4 Remake. Que ojo. Estos no son todos. Los escogí específicamente para este video. Esta vez no haré menciones honorificas. Porque aún hay muchos mods que ver. Pero mejor lo podría dejar para una segunda parte. Pero eso depende de ustedes. Si apoyan este video, les traeré otro top de mods para Resident Evil 4 Remake. Porque también estaremos explorando otros mods. Pero para otros juegos. No más de mi chance de pasarme los juegos. Si tienen sugerencias que hagamos un top de mods para un juego específico. Déjalo en los comentarios y veremos si lo podemos hacer. Espero que te haya gustado cada uno de estos mods. Espero que se te haya hecho divertido o interesantes. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, te quiero mucho. Nos vemos en un próximo top o en un próximo video. Hasta la próxima.